Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del COVID-19 es uno de los objetivos del alcalde del municipio de Huatahiawa y Morazán. En este sitio se han empezado a efectuar diferentes acciones, a pesar de que en el departamento de Morazán solo se registre un caso positivo según información oficial. No vamos a querer decir que lo vamos a hacer mejor nosotros. Nosotros vamos a implementar algunas ideas para mejorar lo que sí ya tenemos, que es lo que es los decretos de nuestro presidente. ¿Qué es lo que han estado haciendo con la comunidad? Me comentaban de Bíberes, ¿qué más han estado haciendo? Bueno, lo que hemos estado haciendo nosotros es prevenirle a la gente que cumpla o que obedezca las indicaciones que nuestro presidente ha dado. El Edil también manifestó que han realizado la entrega de diferentes paquetes alimenticios, los cuales contienen frijoles, arroz, aceites, entre otros, a las familias de escasos recursos. Vale recordar que Huatahiawa es considerado uno de los municipios más pobres a nivel del país. Se van a repartir en nuestra población más de 2.000 paquetes. Cada paquete contiene 5 libras de frijoles, 5 de arroz, 5 de azúcar, aceite, una bolsa y algunas otras cosas que le hemos agregado. Así es que el día de mañana terminamos de darle a la gente ese pequeño alivio, porque lo hemos hecho a nivel urbano y también en los cantones. Hoy, en este momento, andan en el cantón Maiguera. Mañana vamos para el volcán y para Jiguarríba. Huatahiawa conecta con el municipio de Chapeltique y con el municipio de Yamabal. Es por eso que en las entradas de este sitio, el Edil también considera necesaria la instalación de cercos sanitarios que personas de otros sitios puedan trasladar el virus a los habitantes de este lugar. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.